saludos desde info cuba bienvenidos a una nueva edición de noticias inicia campaña por las mujeres activistas y presas en cuba la red femenina de cuba dirigida al empoderamiento de las mujeres en agentes del cambio impulsa una campaña en apoyo a las mujeres encarceladas y a las reprimidas por su defensa de los derechos humanos la iniciativa plantada hasta la libertad que se difundirá fundamentalmente por twitter y facebook publicará cada día una foto de las mujeres que resaltan acompañado de un breve perfil este domingo salieron los dos primeros cebozos que corresponden a la prisionera política angélica garrido residente en kiruicán mayebeque y recluida en la prisión el guatao por manifestarse el 11 de julio y la activista espirituana feminista aymara peña hermana de manuel marrero vende en mlc el material de construcción que necesitan las casas que se están cayendo en cuba la comunista tamara marrero está tratando de sacar provecho de las necesidades de los cubanos vendiendo en mlc el material de construcción que necesitan las casas en la isla la dictadura es cada día más descarada y esto lo deja en evidencia un cubano que mostró que la hermana de manuel marrero vende material de construcción yurizander diegues méndez es uno de los jueces que condenó a largas penas a 13 cubanos tras las protestas antigubernamentales del 11 de julio del 2021 en provincia de artemisa seguridad al estado acosa familiar de andy garcía el día de juicio por 11 de julio desde horas tempranas de este lunes estuvieron bajo vigilancia y persecución del órgano represor del ministerio del interior de cuba deniegan cambio de medida cautelar a luis manuel otero alcántara es un peligro social y por tanto debe permanecer en prisión provisional hasta el juicio responden las autoridades cubanas fuerte operativo policial y cámaras frente al tribunal de santa clara por juicios del 11 de julio también hay brigadas de respuesta rápida integradas por veteranos combatientes y agentes de la seguridad del estado es combatiente internacionalista cubano lamenta maltratos y abandono nunca tuve ningún beneficio desde su vivienda en habana enrique abraham rodríguez jorge de 60 años comentó que casi muere en varias ocasiones en áfrica pese a todo tras regresar a la isla no recibió ninguna ayuda recientemente fue arrestado por dos policías que lo multaron y le decomisaron algunos productos de aseo que había comprado para enviar a su familia residente en granma le pusieron una multa de 1500 pesos por la supuesta venta ilícita de esos productos